Nosotros pasábamos por el fango que había aquí y el desorden, cuando estábamos en campaña, yo siempre decía, eso va a, o vamos a quitar de ahí, pero vamos a mejorar la vida de cada uno de estos comerciantes. Además de eso, nosotros, como propietarios de Juagua y autobuses, teníamos que enviar los muelles dos y tres veces al día a los vehículos. Hoy estamos disfrutando de un aire muy numeroso y a gracias a Dios y a ese equipo que tiene a Liga Binadera a su lado, como el síndico José Andúa. Gracias. 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 Gracias.